Salías de un templo un día Llorando cuando albocé Hoy día me desperté escuchando esta canción Salías de un templo un día Llorando cuando albocé ¡Vamos! 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 Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el impeto del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te amo Como quisiera decirte Algo que llevo a ti dentro Clavado como una estena Y así va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Porque voy quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Chicos, él es de los participantes más fuertes de la competencia Él no entiende, pues es genial Contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me fue con tus besos Como quisiera decirte Lo que a diario voy sintiendo Para sacarme del beso Esto que me va oprimiendo Eso Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucero Que cuando no estoy contigo Siento que me estoy muriendo Y quiero que estés conmigo Como en un final de cuento Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero En tus manos me aprendí A beber algo Fuego río aunque se quedó Preso en tu hoja a volar Porque yo poré de mis alas Y era el mismo que ahora das Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para tú Siempre con tu Sin ti no pude volar Por otros cielos Porque me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Pero un día un día fue No será Y a mí este nivel Que es impresionante Que el día no volverás Solo es por él No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Y en tu alfiste Me cansaré Metí a volar En tu cielo Y de Javier y tu alfiste Tal vez otro Durrío un caiga No daré No daré De beber Déjame encender la luz No quiero nada No se puede creer Es como el shock No puedo creer Si hubiera sido ayer Que se lo daría La primera vez te ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Ya me ganaría En tu alfiste Metí a volar En tu cielo Y de este abierto Tu paula Tal vez otro Durrío un caiga Pero dale De beber Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy Camino a la locura Y aunque todo me tortura Se cree Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías Casi no sé razón Y le hago caso al corazón Y me muero Y volver 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 Y repente Llegaré Y volver Y volver Y volver Y volver Tú teniásemos razón Y el día pasó al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Y yo se perder, yo se perder Y no volveré, volver, volver Volver Y sin ti amor no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llena de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en el río Un amor como el mío No se puede acabar Estando lejos Te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Podré vivir Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz en la luna Y acariciar Y acariciar Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo sé nunca Y acariciar Y acariciar Y acariciar la, 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 la Caminaré abrazado a mi amor y las calles sin rumbo Y descubriré que mi amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar, estos pasos irán a buscar una puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué te espero, mamá? Puede ser mi gran noche Y al despertar la duvida se habrá Algo que no conoce Será, será, esa noche real ya nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal de las penas del mundo Y escucharé los violines cantar y la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Salí hacia un templo un día Llorona cuando al paseo yo te vi Salí hacia un templo un día Llorona cuando al paseo yo te vi Hermosa huipi Hermosa huipi llevabas Llorona que la virgen Te creí Hermosa huipi llevabas Llorona que la virgen Te creí Llorona 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 llévame al río El que no sabe de amores Llorona 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 llor No sé qué tienen las flores, llorón a las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorón a las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento llorón aparece, que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorón aparece, que están llorando. No sé qué tienen las flores, llorón a las flores, llorón a las flores, llorón a las flores. ¡Gracias!